Le cuesta escuchar, ¿no es cierto? Muchos le dicen que grita, ¿verdad? ¿Le gustaría oír mejor? Permítame presentarle MicroEar El sistema más simple y avanzado para oír mejor Los más lindos sonidos de la vida Me quería morir, creí que no iba a volver a oír bien Había perdido mi trabajo No oía bien, no entendía lo que me decían Pero con el aparatito descubrí nuevamente el mundo Si lo hubiera sabido, lo compraba antes MicroEar es el audífono de tecnología más avanzada Ultra pequeño, solo pesa 5 gramos Circuito micro digital integrado Preciso regulador de volumen Y es invisible Se lo compré a mi mamá porque me pareció el mejor Es de buena calidad, se regula el audio No necesita baterías porque se recarga Si, es muy bueno No me equivoqué en la elección Llame ahora, ordene MicroEar y reciba un segundo MicroEar Gratis, mientras carga uno, usa el otro Si, ordena uno, recibe dos MicroEar Oiga bien, llame ya